En Italia 11 personas han fallecido después de haber dado positivo a las pruebas del coronavirus, la última una mujer de 76 años en la región de Béneto. Se suma a los otros tres que murieron en las últimas horas en la región de Lombardía, principal foco del virus con 240 personas contagiadas y donde se circunscriben los municipios que están completamente aislados en cuarentena por las autoridades. Además de la mujer de 76 años el resto de fallecidos eran dos hombres de 84 y 91 años y otra mujer de 84 años. Todos presentaban un cuadro clínico de patologías precedentes y estaban siendo tratados en el hospital.